No lo encuentro todavía. Qué cosa, ¿no? Terrible. ¿Cómo estás? Bien. Me da mucho gusto que hayas venido. Me gusta venir a las primitivas. Porque has estado muy ocupada. Afortunadamente, sí. Qué bueno. Qué bueno porque esa era la idea, ¿no? Era la idea desde... Pues iniciar una carrera que ocupara todo tu tiempo porque también es toda tu vida, ¿no? Creo que es una carrera que tal vez te desgasta mucho porque ocupa un horario que no tiene límite pero las compensaciones no tan grandes que definitivamente valen la pena, ¿no? El dedicarte, el entregarte, el estar todo el día, ¿no? Y sobre todo en distintas disciplinas como es el arte, el canto, el baile afortunadamente las has abarcado bastante bien todas ellas. Como actriz, te admiro mucho, ¿sabes? Que cuando tengo oportunidad de ver tres generaciones te siento tan espontánea, ya te lo he dicho, ¿no? De verdad te siento tan espontánea, tan angustia con tu papel. Eres tú, ¿no? Sí, es una parte de mí, definitivamente. Es difícil cuando haces un papel el dejar tu personalidad colgada en el camerino y entrar en una psicología diferente pero Andrea en tres generaciones se parece mucho a lo que soy yo cuando soy muy niña y es una parte que me permite el tener contacto con el público completamente diferente que el que tengo cuando canto. Inclusive tu apariencia cambia a pesar de que eres la misma y a veces te peinas igual y te maquillas muy poquito. En realidad no es que uses menos maquillaje ni nada pero hasta parece distinta. ¿Por qué? Yo creo que es la frescura que tiene el personaje. No es que cuando cante no te tenga frescura porque igual que ahora estoy platicando contigo así me subo al escenario y canto y así actúo. Pero el personaje tiene una caracterización muy especial que es la naturalidad, ¿no? Es muy fresca la chava y tú puedes ser el personaje y tú lo estás logrando o sea estás continuando lo que el escritor está sugiriendo para el personaje. Nosotros cambiamos mucho lo que dicen los libretos porque le damos un poquito de cómo realmente cada una manejaría nuestro personaje, ¿no? Pero en esto de que se ha dado de Carmen Mantejo y Angelica María que son dos de las actrices que más admiro eso me ha ayudado muchísimo, ¿cómo no? Es una escuela. Pero entonces te estás desarrollando en la canción estás creciendo en el escenario adquiriendo unas tablas bárbaras las cámaras las dominas porque desde tantísimos años que has estado frente a ellas ya te las sabes de memoria yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Desde muy chiquitita estabas ya frente a las cámaras pero entonces también tienes la disciplina del canto la responsabilidad de llegar de una gira cansadísima generalmente sin dormir porque ya sabes, terminas de cantar tarde te levantas temprano para tomar el avión a llegar al estudio ¿solamente con la juventud se puede lograr eso o con algo más? Con mucho amor esta carrera yo creo que no es juventudes es realmente el amar al público el amar lo que haces porque como te decía es muy desgastante hay muchísimas cosas que hacen y sobre todo a veces que estoy manejando la faceta como actriz y como cantante obviamente es más complicado pero amo tanto mi carrera porque mientras más trabajo hayas más feliz Ah bueno, por supuesto que sí pero además de todo te has comprometido con la disciplina del baile tienes unos bailarines extraordinarios en tu show que de verdad son maravillosos que además pues tú tienes que también ponerte a la... ellos son bailarines de tiempo completo y tú estás viviendo tus tiempos en distintas disciplinas y sin embargo estás tras la altura del profesionalismo ellos como bailarines que haces del show algo muy bonito eso es precioso es muy importante que te gusta lo que bailes que realmente lo sientas porque obviamente no bailo como ellos porque ellos llevan muchos años ya haciendo este tipo de movimientos pero me han aportado cosas muy padres dentro del show que aparte hacen hacen un giro dentro del show diferente ¿y tú cómo te sientes? ¿cómo estás hoy? ¿estás cansada? ¿estás contenta? ¿estás contenta? un poco cansada porque regresamos hoy precisamente de Chicago estuvimos allá por fin de semana tuvimos dos presentaciones que estuvieron súper bonitas y el avión nos fuimos de la tarde a las seis de la mañana tuvimos fotos y diferentes cosas llegando aquí a México entonces ya cuando llegues a esta hora de pronto te sientes un poquito cansado pero bien me impresiona un día que había un programa con ella y no había dado miedo a nada y estás preste como una lechuga es lo que más me impresiona me gusta lo que haces si te gusta pero tus putis no tienen nada que ver por ejemplo estás prequísima estás te haces algo por ejemplo me gusta mucho ver mi marcaria si creen que se nos hace ¿sí? sí porque es importante cuidarte la cara de tu chiquita porque si no cuando creces ya las pelas no son mirarrosas no claro que no haz un secretito porque digo creo que te vas a olvidar o sea este es un secretito fundamental el agua natural sí este es para que para que se te limpia el putis te ayudan todo para el putis para el pelo para las uñas para la digestión para todo el maravilloso el agua sí para todos va a gustar tu vasito de agua y todo ¿no? oye Sasha y platicanos un poquito acerca de de cómo te sientes en lo personal porque sabes que todas las muchachas que se dedican a la vida artística en cualquiera de las disciplinas actores sean actrices sean cantantes siempre dicen que los grandes no se acercan a las muchachas famosas ¿te pasa? no es que no se acerquen lo que pasa es que tal vez les da un poco de miedo el hecho de que no tengas mucho tiempo para para establecer bien una relación el que viajes tanto el que conozcas a tanta diferente gente pero pero si hay tiempo para amar yo pienso que cuando realmente te importa estar con una persona buscas un tiempocito para estar con ella sí tú sí pero yo me he encontrado con estos comentarios a cada rato ¿no? que dicen es que los muchachos no se acercan tienen miedo a la fama tienen miedo a que a que me piden autógrafos a que un muchacho se acerque a pedir un beso o a que me abrace con él en una fotografía a que a que en un momento no se deje sentado en un restaurante para saludar a las personas que con quienes tengo un compromiso tanto cariñoso como de trabajo yo pienso que como chavo debe ser difícil igual que como mujer salir con una persona que que tienes que pasar por esas cosas no de quedarte sentada porque vas a saludar a alguien o etc pero pero el amor yo pienso que es mucho más más allá que eso es mucho más allá de que si estás en torreón cantando y él está en México o si estás en cualquier parte del mundo es aquí adentro no es nada más físico y tú como eres sumamente humana y muy detallista por ejemplo si sabes que un muchacho que no tiene nada que ver con el medio artístico y tú te ves como metido en una situación ¿cómo vas a sentir bien? ¿qué haces? yo pienso que lo más importante es ser tú no pretender algo que realmente no sientes y pienso que a él me preguntan mucho que si es más importante para mí el conocer a un chavo que esté dentro del medio o fuera del medio no es el medio es el ser humano los sentimientos el que entienda que es una carrera muy complicada pero que no por eso vas a dejar de quererlo o de pensar en él aunque estés cantando aunque estés ir mandando autógrafos a ver, yo cantando debes de tener mucho tiempo para pensar en quienes quieres ¿no? sí ¿y eso con los padres? ¿qué es lo que la imagen que más recurre a ti cuando estás cantando? oiga el música en el plano ¿verdad? bueno, es que es lo permanentemente en ti ese hombre ¿no? es la única persona que me ha influenciado como ser humano y como artista porque como ser humano lo admiro enormemente tiene una sencillez impresionante aunque haya tenido todo lo que haya tenido en su infancia que lo tenga toda la fama y demás lo admiro muchísimo y como cantante el hecho de que sea vanguardista el hecho de que evolucione siempre con cada disco me gustaría yo como cantante poder hacer eso no puedo ser como Miguel Goce sino por el tener 10 discos y que cada uno me guste más que el otro y que vaya evolucionando y que no me quede haciendo lo mismo ¿y qué importante es que una artista tenga esa seguridad de hablar tan abiertamente de quien salga yo creo que todas las artistas tienen sus ídolos todos aquí tienen una imagen de alguien a quien de cierta forma quisiera parecerse no por imitar como tú dices que es lo más importante dejar claro no es que tú quieras ser Miguel Goce de mujer simplemente lograr lo que él con tanto trabajo y con tanto esfuerzo ha hecho sí porque no hay un punto de comparación entre ningún artista y otro cada quien tiene lo suyo pero sin querer tal vez influye muchas cosas en ti como cuando eres chiquita y miras a tus papás adoptas cosas porque los admiras igual que yo amigo a Miguel y no me da pena ni decir porque sea pero al contrario es bonito poder decirlo y poder saber que es cierto definitivamente que sí y qué sería lo que en este momento podríamos decir que Miguel ha dejado en ti artística o humanamente y la forma de entregarse con su público me ha marcado una pauta muy importante a mí como cantante y su sencillez como ser humano es que es impresionante no, no venimos a hablar de Miguel Goce pero sí ya que lo presionas es que es un ser que es un ser yo creo que tu compañera le va a dar a mí una comisión de listos y demás porque no hay entrevista en la que no le vea lo más de su vida que a mí pero bueno es importante porque te da un parámetro o sea como te diré siempre es importante saber a quién las miras para saber a dónde quieres llegar y te conocemos un poquito más a través de eso o sea tus expectativas son altísimas Miguel Goce es un hombre que ha logrado una magia alrededor suya que ni se compra ni nada se adquiere se desarrolla se alimenta a través de la cultura y de las relaciones humanas y de ser más artista cada vez claro y tú creo que pues al tener ese ejemplo hombre tienes mucho a dónde llegar definitivamente con esa entrega que tienes con el público más a mí definitivamente ojalá que algún día me pueda acercar un poquito a tocar ese mundo mágico en el cual él vive no por entrar a su mundo sino pertenecer a ese mundo de gentes mágicas mágicas que creen en algo y que luchan por obtenerlo y que lo obtienen se me hace muy maravilloso ¿por qué estás haciendo tu lucha? tienes un segundo disco precioso de verdad que es muy bonito cuéntanos un poquito de él se llama Trampas de Luz es mi segundo disco acaba de salir de explicado hace como un mes y medio más o menos la canción que estamos promocionando ahorita se llama Mitad de Mí y es una producción de Raúl González que fue mi primer productor en el primer disco Kiko Campos y Fernando Riva y siento que es mucho más mío este segundo LP he evolucionado yo internamente como cantante y como ser humano y eso es lo que a lo que voy al mundo que para mí es importantísimo es tratar de buscar algo nuevo algo fresco para el público y no porque Rueda Mi Mente haya pegado volver a ser un Rueda Mi Mente porque cada canción tiene su momento su época y su magia claro que sí pero además tu voz tu voz está más es más real ahora ¿puede ser? sí he aprendido muchas cosas conviviendo con el público ahora como solista que es completamente diferente que el estar dentro de un grupo y aunque Tim Liche me dejó muchísimas palabras y no lo cambiaría por nada siempre que recuerdo mi infancia recuerdo Tim Liche el estar como solista y al aprender cosas me ha ayudado mucho para ese momento bueno vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esta plática de de he's been the bridesmaid he's been under the world record twice but he's always gotten second place